El solsticio de verano de 1986 fue diferente al resto, porque Larry Harvey y Jerry James fueron autores de la quema de un hombre, en medio de Baker Beach, San Francisco. Un grupo de personas curiosas se acercaron a presenciar el suceso que se repite anualmente, hasta la fecha. Con el tiempo, la víctima ha ido creciendo por encima de los 4,5 metros de alto, demasiado gasto de madera, ¿no?, posters, panfletos y playeras fueron repartidos con el afán de juntar más público junto a la estructura de 12 metros. Pero en 1990, con 200 asistentes, la Golden Gate Park Police, representada por un solo oficial, canceló el ritual. La razón eran posibles incendios en el Valle Californiano. Inmediatamente, los organizadores migraron al desierto Black Rock en Nevada, su actual locación. Hoy, a poco más de 20 años desde su creación, su audiencia creció hasta 70.000 personas. Cerca de 317 instalaciones artísticas se montaron en, playa, como le llaman al spot del lugar. Gente de todo el mundo puede incluir sus propuestas para convertirse en los arquitectos de nuevos templos, plazas y estatuas que integran la verbena. Ese año, con el tema I, Robot y la Inteligencia Artificial, el festival comenzó el pasado domingo, una ofrenda necesaria. El concepto actual invita al público a formar una ciudad temporal, donde la comida y los servicios son gratuitos. No importa si se trata de comida, ropa o cualquier otro artefacto, solo hay una condición, quien decida formar parte debe ofrecer algo a cambio. No importa si son shows musicales gratuitos, o masajes clases de yoga o fotografías profesionales. Inclusive pins, alfileres y parches pueden ofrecerse. Previo a la semana del evento, la gente se prepara con cajas de agua potable, hielo, elementos para acampar, entre cualquier otra cosa que pueda ocurrirse. Una vez adentro, salir a conseguir cualquiera de estos elementos tomaría cerca de 4 horas. Eso sí, la mayoría del dinero obtenido de los boletos de entrada, es destinado al abastecimiento del festival en el área de camping y comida. Pero aquí, el celular tampoco sirve, y los residuos de basura tampoco son permitidos. El fin es agradecer a la madre naturaleza e intentar sobrevivir casi una semana en el desierto a casi 30 grados. Eso sí, los disfraces están permitidos. Tomando en cuenta los costos de trayectos y elementos de supervivencia, formar parte del festival cuesta aproximadamente 2 miles de dólares. Aunque siempre hay posibilidad de cortar algunos gastos. Bernie Nagman regresa a los orígenes más rudimentarios del ser humano para regresar a la primicia de la existencia de la raza, de la nada, creamos todo. ¡Suscríbete!